Muy buenas tardes, estimado. Daniel y Alfredo, ¿correcto? Buenas tardes. O Alfredo o Daniel, ¿cómo...? Es lo mismo. Es lo mismo. Vamos por un plan alfabético. Así que. Bueno, Alfredo, fuiste el convocado como jefe de equipo de... ¿qué club? El Yo Club Olivos. El Yo Club Olivos. Vos sos... Daniel Colette. Del clandestino. Participás en una de las embarcaciones. Exacto. Y en la A también voy a correr con el Conte 24. Con el Conte 24. Y vos corres también en... La... Con el famoso Punch. Así que. ¿Cómo ven las expectativas del fin de semana con respecto a las condiciones del tiempo? Yo creo que ideales, salvo el tema del agua, que hay que sortearla un poquito, sobre todo el viernes, que parece que nos quedamos sin agua en el río, pero... Vos estás hablando del viernes. Del viernes. Pero vos estás hablando para salir para el puerto, pero después en la cancha de regata... Las condiciones están barras. No, las condiciones están barras. Hay viento medio, ideal, el único día sospechoso puede llegar a ser el domingo que menos viento, pero muy lindo va a estar. Buenísimo. El sábado puede ser un poco de viento de más. Sí, no creo de más, pero bueno... ¿No me parece? Una de las consultas... ¿Qué barcos más participan en el dios Cloribos? El dios Cloribos, aparte de Punch y el clandestino, que estamos acá, el Bruja en la serie intermedia, con el puro Rock, y el Zuleño y el Olaf en la serie menor. ¿Qué son? El Olaf es un H20. El Olaf es un H20 y el Zuleño un H26. Sí, que lo timonean, creo que Horacio Tocalino en H20. Y Cajo López en el H26. Y después tenemos en la serie intermedia, tenemos al Bruja, que no nombraste. El Bruja, que es un Super 8, y el puro Rock, que es un Conte 24. En eso lo van a timonear, creo, Gonzalo Verdez, el Bruja. Gonzalo Verdez, el Bruja, y Matías Fedeira, el puro Rock. Hemos podido lograr convocar a Matías a que venga a participar para las cintelclubes. Así que bueno, las expectativas con respecto a este año, ¿cómo las ves, Dani? Muy interesantes, se juntaron muchos barcos muy parecidos, así que va a estar bien picante. Vos tenés muchos Conte. Muchos Conte y Contricante. Contricante, así que quiere decir que va a ser un desafío interclube y un desafío Conte 24 también. Así que vas a tener que tener doble... Doble ojo, me paro de la apiación. Claro, tienen que pedir a cada sí que les hagan triple clasificación, porque van a ser clasificación por equipos y clasificación después otra clasificación aparte del HRF, por series. Y ahora ya que estamos así, ¿la tendencia de los Contes es en la serie intermedia o en la serie mayor? No, no, ya me enteré recién que hay uno de Cuba que está en la serie mayor. En la serie mayor. Así que palo a palo con ese. Bueno chicos, quiero primero darle todo mi apoyo, que los voy a estar acompañando. Desearle mucha suerte y que este año el ICO esté dentro de los tres primeros. Vamos a hacer toda la fuerza posible. Fue todo el esfuerzo que tratamos de hacer para participar en esto. Así que les deseo mucha suerte a todos y bueno, que sean los mejores expertos. Ese es el truco fotográfico. Gracias.